La región de Murcia no está de acuerdo en mezclar las dosis de Pfizer y AstraZeneca, alegan falta de consenso científico y sanitario, lo que propondrá a la comunidad es dejarlo a la libre elección de los ciudadanos y que sea voluntario. En las últimas 24 horas se supera el centenar de casos en la región, en concreto se han notificado 114 nuevos positivos. Además, la tasa de positividad se sitúa en la región en el 3,34% más del doble que el pasado domingo. Se han registrado varios narcopisos en el barrio de Los Ángeles, en Lorca. Han incautado 70 balas, 4 pistolas, una katana, una maza con clavos, un pincho de 30 centímetros, 32 cartuchos, coca en roca hachís y cerca de 5.000 euros. La región de Murcia se presentará en Fitur como el destino más seguro de España. López Miras asegura que llega en el momento justo porque es ahora cuando la región está preparada para despegar y reactivar la economía. La región de Murcia no está de acuerdo en mezclar las dosis de Pfizer y AstraZeneca. Muy buenas noches. Alegan falta de consenso científico y sanitario en lo que ha propuesto esta tarde la comunidad en la interterritorial es dejarlo a la libre elección de los ciudadanos, es decir, que sea voluntario que los profesionales esenciales menores de 60 años que ya se han vacunado con una dosis de AstraZeneca elijan ellos mismos ponerse la segunda de Pfizer o de AstraZeneca. Por otro lado, tenemos la decisión del Ministerio de Sanidad que finalmente ha decidido, ha aprobado, que a estas personas vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca se les ponga esa segunda dosis de otra marca, la dosis de Pfizer. Por cierto, que también el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha insistido una vez más en que todas esas personas mayores de 60 años que no se hayan puesto la vacuna y que ahora se arrepientan podrán solicitar su cita. Escuchamos a Pedreño. A partir de la semana que viene, las personas mayores de 60 años que no se hayan vacunado, bien porque han cambiado de opinión o porque no se ha podido contactar con ellos, pueden llamar al 912-12-12 para dar sus datos y se les llamará para citarlos. Y ya está en marcha el sistema de autocita para los lumbrerenses, se lo contábamos ayer. Podrán elegir día y hora para vacunarse a través del portal de salud o la aplicación móvil, un método más ágil porque ya no tendrán que esperar a que les citen por teléfono para inmunizarse. Un trámite de lo más sencillo. Es igual de sencillo como si vas acá, cita para ir al médico. Te metes en cita previa y te pone vacunación COVID, muy fácil. Ana, en cuestión de segundos, ha concertado su cita para vacunarse este sábado. He podido elegir la hora, de mañana o de tarde, puedes elegir con lo que quieras, pues yo lo que hago yo de mañana. Cualquiera podrá hacerlo a partir de ahora, aunque con estas condiciones. En el municipio de Puerto Lumbreras, para el próximo sábado, que en este caso serán los pacientes entre 50 y 59 años, algunos se han enterado hace unos minutos. Ahora mismo, pues cogemos y nos meteremos en ella para sacarlo. Ahora, en el momento que mi trabajo me lo permita, lo utilizaré el portal y pediré la autocita. Todos coinciden en que el sistema de autocita es ventajoso. Un adelanto y las dudas que tenemos de si nos llaman o no nos llaman. También se hacía un bulo sobre que tenía que ir cierta gente a un sitio y se presentaba un montón de gente y luego no tenían que estar allí. Por problemas de agenda, de trabajo, la gente si se puede programar, pues será mejor. Un método piloto que de momento solo se aplicará en Puerto Lumbreras. Bueno, si la cosa luego el sábado está bien organizada, sí, si no, a lo mejor pagaremos la novedad. Y si todo va bien, se implantará en el resto de la región. Sin duda, una prueba piloto que parece que ha tenido muy buena acogida entre los vecinos de Puerto Lumbreras. Juan José Pedreño nos da el dato exacto de las autocitas que se solicitaron ayer en ese primer día de prueba. Las pruebas han comenzado en la población de Puerto Lumbreras entre 50 y 59 años, a las que se han citado unas 1.800 personas y a las que se les administrará la vacuna el próximo sábado de 9 a 15 horas en el polideportivo de la localidad. Y ayer ya se registraron más de 800 personas que recogieron su cita a través de esta página. Este sistema de autocita que aún está en periodo de pruebas se hará extensivo posteriormente a otros municipios y por tanto de una forma progresiva. Y tras varios días sin registrar más de 100 positivos en la región, en las últimas 24 horas se supera el centenar. En concreto se han notificado 114 nuevos contagios, de los cuales 9 corresponden a Lorca y 4 a Águilas. Eso sí, de nuevo, no hay que lamentar fallecidos por COVID. Respecto a los ingresos hospitalarios, parece que descienden levemente. Actualmente en los hospitales de la región hay 72 hospitalizados, dos menos que ayer. Y en la UCI ayer había 31 y ahora hay 27, cuatro menos que el día anterior. Por otro lado, se han realizado en las últimas 24 horas unas 3.416 pruebas PCR y de antígenos y la tasa de positividad se sitúa en la región en el 3,34% más del doble que el pasado domingo. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha informado esta misma mañana de cómo está transcurriendo la campaña de vacunación en la región. A día de hoy, 612.990 personas de la región ya han recibido la vacuna y de ellas 196.422 tienen la pauta completa. Bueno, y cambiamos de asunto. Muchos de ustedes habrán escuchado a primera hora de la mañana como un helicóptero sobrevolaba la Ciudad del Sol. Bien, pues se trataba de una operación antidroga en el barrio de Los Ángeles. Se han registrado varios narcopisos en el número 23 de la avenida de Los Ángeles. Los agentes han encontrado 70 balas, 4 pistolas, un rifle con mira telescópica, una katana, una maza con clavos, un pincho de 30 centímetros, 32 cartuchos, 5 balanzas, coca en roca, hachís y cerca de 5.000 euros. Se trata de varias viviendas donde no solo se vende droga al menudeo, sino también se consume. Sabemos que hay al menos 12 detenidos entre ellos, varios narcotraficantes y consumidores. Además, los agentes han sacado del edificio perros, gallos y hasta tortugas. Como les estamos contando, han utilizado la unidad aérea desde las 7 de la mañana y además varios furgones custodiaban las plantas del edificio. Y detienen a dos personas por extorsionar y detener de manera ilegal a un vecino de Totana. La víctima trabajaba en un establecimiento de compra-venta de coches y le vendió un turismo a un chico del municipio. Bien, pues el vendedor y el supuesto comprador quedaron en Lorquí para pagarle el importe del vehículo. Para la sorpresa de la víctima acudió él y otras personas que, supuestamente, según el delincuente, habían comprado antes que él el coche. Decían que el turismo tenía desperfectos y le solicitaban la devolución de los 10.000 euros que valía. Llegaron incluso a quitarle las llaves a la víctima para que no pudiera huir. Al sentirse intimidado, les devolvió 9.000 euros. El delincuente, días más tarde, citó al vendedor a la víctima en su casa para solucionar el asunto. Fue allí cuando, además, lo encerró en una habitación bajo las persianas, le amenazó con un cuchillo y le golpeó hasta que le devolviera los 10.000 euros. Un familiar de la víctima los pagó para que lo liberaran. Bien, los dos implicados son vecinos de Totana y Alguaz, así tienen 24 y 28 años. Han sido detenidos y han pasado a disposición judicial. Bueno, pues parece que la polémica de los autobuses agrícolas en Lorca llega a su fin y los vecinos de la Alameda de Cervantes han ganado el pulso al transporte agrícola. La parada se trasladará fuera del casco urbano para que los vecinos puedan conciliar el sueño. Han estado un año quejándose del ruido que producían los autobuses en plena madrugada. Será a partir de junio cuando estos autobuses de jornaleros no dejen de circular por la Alameda de Cervantes de Lorca. Al revés, dejen de circular por la Alameda de Cervantes de Lorca. Los vecinos de esta zona llevaban un año quejándose del ruido. Aseguraban que cada día de 4 a 7 de la mañana era imposible conciliar el sueño debido al sonido de los motores viejos, las bocinas y las voces de los pasajeros. Hasta 15 autobuses acceden normalmente a esta Alameda para recoger a los trabajadores del campo. Esto ya no ocurrirá porque a partir del próximo mes la parada se emplazará a más de un kilómetro de distancia. Y será tres los autobuses lanzadera nuevos y menos ruidosos los que recorran constantemente esta Alameda para recoger a los jornales y llevarlos a la nueva parada en la avenida José López Fuentes, fuera ya del casco urbano. La región de Murcia se presentará en Fitur como el destino más seguro de España. Esta mañana el Ejecutivo Regional ha presentado el stand de la región en la Feria Internacional del Turismo. Mira, se aseguraba que llega en el momento justo porque es ahora cuando la región está preparada para despegar y sobre todo para reactivar la economía gracias a ese turismo tan necesario. Recordaba que somos la comunidad que mejores datos epidemiológicos tiene actualmente. Por tanto, todo el que quiera podrá venir a pasar unos días y disfrutar de todos nuestros rincones de la manera más segura. Las líneas de actuación que tiene el Gobierno Regional para relanzar el turismo se centran este año en la activación de un seguro COVID-19 dirigido sobre todo a los turistas nacionales pero también internacionales. Un plan de medios nacional con una inversión récord para que la región tenga la máxima visibilidad en todo el territorio nacional también acuerdos de comercialización con los principales tour operadores para incentivar las reservas en alojamientos turísticos y un plan de marketing por producto para adaptar la oferta al perfil de cada turista. Por cierto, que este año la región es capital española de la gastronomía, por ello se celebrarán 10 show-cookings que contará con la participación de 10 cocineros murcianos. Van a poder disfrutar de los exquisitos platos de la región de Murcia, acto de nuestro patrimonio histórico y cultural en ciudades como Murcia, Cartagena, Lorca o Caravaca de la Cruz, la naturaleza, por supuesto, nuestro inmenso patrimonio natural que tenemos, nuestro medio ambiente y, por supuesto, la oferta de sol y playa. Una oferta inigualable, la única comunidad autónoma de España que posee, que tiene dos mares que se van a poder disfrutar por todos aquellos que vengan a visitar la región de Murcia durante los próximos meses. Sin duda este es un espacio abierto, un stand que quiere ofrecer lo que es la región de Murcia, un stand accesible, sensitivo, en el que vamos a poder escuchar el ruido del Mediterráneo, el sonido del Mediterráneo, en el que vamos a poder escuchar la brisa entre pinares en una sierra de la región de Murcia, en el que, como digo, también vamos a poder interpretar a través de nuestros sentidos lo que es la región de Murcia. Desde el Partido Socialista de Lorca denuncian que López Miras ha castigado al municipio abandonándolo en materia educativa de los presupuestos desde 2021. Antonia Pérez, concejala de Educación, denunciaba que han destinado unas partidas presupuestarias minúsculas. Se preguntaba qué pasa con el plan Sombra y con la supuesta partida que iban a enviar para construir un colegio de infantil en Almendricos, algo que llevan pidiendo desde hace más de 20 años. Pérez decía que tampoco están en los presupuestos una dotación económica que financie los filtros EPA en los colegios ni tampoco la limpieza extraordinaria de todos los centros educativos de Lorca. Antonia Pérez también afirmaba que parece que al Ejecutivo Regional la educación de Lorca no le importa nada. también ha querido recalcar y criticar que la ciudad del Sol no ha sido elegida como sede para llevar a cabo las oposiciones de secundaria. Encontramos sedes en 26 municipios de la región de Murcia y no encontramos ninguna sede en la comarca del Guadalentín. O sea, ha vuelto a olvidarse de Lorca, de la tercera ciudad importante de la región. No la encontramos y motivo por el cual vamos a presentar en el próximo Pleno Municipal del 31 de mayo una moción en la que estaremos al Gobierno regional a retractarse de este tema, a darse cuenta de que Lorca existe, de que en Lorca estamos y que necesitamos, en primer lugar, que sepan que existimos y que recuerden que también tenemos muchos profesores que se presentan a esta prueba y que tienen el mismo derecho a tener una sede cercana y que estamos dispuestos a poder hacerla. Esperemos que recapaciten y que incluyan a Lorca dentro de esas sedes en las que se llevarán a cabo las pruebas de profesores de secundaria. Y el Partido Popular de Lorca solicita que el punto de atención a la infancia de la paca mantenga su actividad durante el mes de julio. Aseguran que muchas familias que llevan allí a sus hijos han recibido el aviso de que cerrará en julio. Desde la formación política proponen una escuela de verano. Mari Huertas García confirmaba esta mañana que a este centro asisten unas 15 familias de las pedanías altas y que incluso está confirmada la presencia diaria de una decena de niños durante el mes de julio. El motivo del cierre, decían desde el PP, se debe al corte del servicio por la finalización del contrato con la empresa que actualmente desarrolla su labor en el centro. Bueno, pues también han aprovechado para criticar la propuesta que Lorca llevará a Fitur. Recordamos que es el legado de Alfonso X el Sabio en el municipio. Francisco Javier Martínez, concejal del Partido Popular, decía que no es algo novedoso porque es el mismo producto que llevarán otras ciudades españolas y que podrían haber optado por algo que caracterice más a Lorca. Este proyecto turístico no empieza hasta dentro de seis meses. La programación hasta noviembre no se sabe. Por tanto, tampoco están invitando a que vengan ya los turistas a conocer nuestra ciudad. No lo están incitando a que conozcan ya nuestra tierra y nuestra gastronomía y, sobre todo, nuestra cultura. Es evidente que, igual que ocurre con Pedro Sánchez en Madrid, pues ahora aquí el Gobierno sanchista de Diego José Mateo hace lo mismo y es que repudia o huye de todo aquello que huela a tradición. Yo me gustaría plantearle una pregunta a todos los lorquinos que es muy fácil de contestar. ¿Qué diferencia es nuestro municipio de cualquier otro lugar del mundo? Es muy sencillo. Nuestro bordado. Piden que se mantenga la línea de cercanías Murcia-Lorca-Águilas mientras se ejecutan las obras del Corredor Mediterráneo en ese tramo. Esta mañana, representantes de la izquierda de los municipios afectados pedían soluciones al Ministerio. No entienden por qué no se ofrecen rutas alternativas en vez de optar por cerrarlas directamente. Además, incluso muchos piensan que pretenden cerrar este servicio de manera permanente. Alegaban que más de un millón de personas anualmente utilizan este servicio y, por tanto, iba a dejar a estudiantes, trabajadores y personas que se desplacen por cualquier motivo desamparados. Además, insisten en que esto hará que se opte más por el vehículo propio y autobús. Es algo que no favorece al medioambiente. Escuchamos a los diferentes representantes de las formaciones políticas de izquierdas. La línea es esa. Pedir explicaciones al Ministerio de si no hay otra alternativa al cierre de estas vías y si no hay otra alternativa para el más de 1,2 millones de traslados que se producen por estas vías a lo largo del año. Estamos hablando de municipios como Águilas, Puerto Lumbreras, Lorca, Totana, Alhama, Librilla y Alcantarilla, de un servicio público que se utiliza por la gente trabajadora para poder ir a sus puestos de trabajo. De un servicio público, porque ahí no nos olvidemos que es una empresa pública que depende del Ministerio de Fomento, de una empresa pública que va a dejar tirado a estudiantes, que va a dejar tirado a la gente más humilde que no puede tener otros medios de transporte para estar desplazándose entre nuestros municipios. Seguramente no estemos hablando de un cierre provisional, sino de un cierre definitivo y, por tanto, tenemos que luchar para que no se produzca bajo ningún concepto este cierre de líneas. Vamos a defender hasta las últimas consecuencias que se conserve la línea de cercanías que tanto esfuerzo, tanto en impuestos como lo que tuvieron que pagar nuestros padres y nuestros abuelos ha costado para que tengamos un servicio y una comarca unificada y estructurada a través del tren. Vamos a defenderlo y no vamos a dejar que pase por encima estos proyectos de alta velocidad que no repercuten positivamente en ningún caso a la gente humilde que no se puede pagar este tipo de viajes. Creemos que es factible el poder seguir prestando el servicio público ferroviario que fundamentalmente afecta a los ciudadanos sencillos, trabajadores, estudiantes, a las personas que van a hacer las gestiones en las administraciones diariamente y poder hacer las obras. Sabemos que generan molestias y las molestias las generan a los usuarios, las generan a los vecinos, también a los profesionales ferroviarios, pero somos conscientes de que es necesario compatibilizar las obras con el tráfico. Y ahora buenas noticias para los vecinos de la pedanía lorquina de Zarzadilla de Totana y es que ya pueden disfrutar de una nueva zona de ocio. Un espacio de más de 7.000 metros cuadrados divididos en tres zonas. Una de barbacoa con dos cocinas, cuatro mesas de picnic, cinco papeleras y un lavadero. Otra zona es deportiva con espacios para petanca y un campo de fútbol 7. Además cuenta con un jardín botánico compuesto por más de 60 árboles y 500 arbustos. Las obras han contado con un presupuesto de 50.000 euros y se han llevado a cabo en cinco meses. Ahora visitantes, colegiales y vecinos podrán acercarse a este nuevo espacio al aire libre pensado para jóvenes y mayores. El objetivo, revitalizar las tierras altas del Orca. Un ejemplo de reutilización del espacio, así lo han definido literalmente el alcalde de la pedanía, Bartolomé Navarro, y también el alcalde del Orcadio, José Mateos. Un paso adelante y un ejemplo de cómo reutilizar los espacios públicos. Había un campo de fútbol en desuso, un campo de fútbol prácticamente abandonado y se ha reconvertido en esa zona, respetando la zona deportiva, pero por supuesto también de paseo y de disfrute de los vecinos. Por lo tanto, han trabajado siete alumnos de los talleres de los consejos comarcales con sus dos monitores y yo creo que han realizado un trabajo magnífico. Yo creo que va a ser un punto de encuentro entre las personas más mayores, los jóvenes, porque tienen zona de picnic. Y agradecer otra vez que se han buscado con nosotros desde que les presentamos el proyecto. La verdad que no pensábamos que se iba a hacer tan rápido y ya tenemos esto terminado y a cuidarlo. Y aquí estamos y para quien quiera venir de fuera también a usarlo, está la instalación preparada. Y ahora atentos porque ya sabemos lo que encontraron tras las excavaciones de la isla del Fraile. En primer lugar, se confirma la presencia de diversas fases de ocupación, en especial de época tardo-romana y medieval. Se ha hallado una necrópolis islámica formada por diversos individuos y numerosas construcciones romanas en un estado de conservación excepcional con muros que incluso superan los dos metros de altura. También se ha documentado un almacén de época tardía formado por ánforas procedentes del norte de África. Algunas además contenían restos de pescado. Por tanto, se puede confirmar la hipótesis de que se produjeron y comercializaron productos derivados de la pesca durante la antigüedad, incluso que era un activo punto de intercambio con el resto del Mediterráneo. Y la panadería artesana corre el riesgo de desaparecer. Cada vez son menos los jóvenes que optan por este oficio que aseguran es muy sacrificado. Jornadas laborales nocturnas, negocios costosos y estrictas normativas están impidiendo el futuro de esta profesión. Un oficio artesano de toda la vida. Mi abuela era panadera y ya por luego mis padres. Mis padres y ahora yo. Y un oficio que tiende a desaparecer ya no es atractivo para los jóvenes. Yo como padre que tengo hijos, yo no les deseo a mis hijos que sean panaderos. No les deseo porque es un oficio que no está valorado. Los panaderos trabajan mientras los demás duermen. Nosotros empezamos a trabajar aquí a las 12 de la noche y ya pues hasta que terminamos. Se puede hacer perfectamente mediodía a las 2 de la tarde, a las 2, a las 3 de la tarde. Además cada vez es menos rentable. Y ahora mismo beneficios hay muy pocos. Entonces pues no merece la pena. Y las nuevas normativas tampoco lo ponen fácil. Si tú estás diciendo que tiene que haber una proporción de masa madre, pero si tú no las necesitas. O desde mi época del año, por el calor que hace, por el frío, eso necesitas echarle más o menos por el tema del sabor. Entonces ¿cómo hace eso? El relevo generacional se complica más aún al no haber apenas cursos formativos para panaderos. Las escuelas de panadería de formación profesional no tienen tiempo ni medio suficiente seguramente para crear esos jóvenes o para formar a esos jóvenes. Para colmo la venta de pan precocinado pisa fuerte. La gente está acostumbrada a llegar a la gasolinera, a llegar al supermercado, se lleva el pan caliente y entonces al llevarse el pan caliente se creen que el pan se hace en 5 minutos. Por no hablar de que durante el confinamiento hemos aprendido a hacer pan en casa. Nosotros esperemos que sea una moda pasajera, pero en algún sitio se ha quedado. Meter las manos en la masa, literalmente, es cada vez más complicado. Aprovechando el buen tiempo y sobre todo el libre desplazamiento, no pueden dejar de visitar el paraje del Salto de Lucero en Bullas. Está considerado como uno de los espacios naturales de mayor belleza de la región de Murcia con gran interés hidrológico, geomorfológico y sedimentológico. También pueden visitar el balneario de Archena, además ahora pueden disfrutar de promociones en las que podrán disfrutar de noches gratis. Visiten su página web, ahí encontrarán toda la información. Y en Lorca les recomendamos visitar el Palacio de Guevara, es el edificio más significativo de todo el barroco civil del municipio. Además su importancia desde el punto de vista histórico y artístico le valió la declaración de bien de interés cultural en el año 2008. Pues hasta aquí este informativo, pero no se vayan porque llegan los deportes con José Ángel. Allá la disfruten de la noche hasta mañana. Buenas noches, miércoles 19 de mayo de 2021. Tiempo para repasar y conocer lo más destacado que nos deja el deporte en la comarca del Valle del Guarantín y también a nivel nacional e internacional. Buenas para el Cartagena y buenas noticias también para Manolo Molina, el director deportivo lorquino del Brocoli Mecánico. El que consiguiera que ese equipo pasara de preferente a segunda división B y prácticamente llegar a segunda división A es el nuevo director deportivo del Real Murcia. Se ha desvinculado de Lugan Murcia en las últimas horas. Las negociaciones con el equipo grana se estaban sucediendo durante los últimos días con la nueva directiva y finalmente ha llegado a buen puerto esas negociaciones. Manolo Molina, recuerden que fue descubridor de jugadores como Josán, que ahora está en el Elche, Juan Hernández, que está en el Sabadell. Manolín, que también subió con el Elche, Carnicero, Ortuño, Nico o Armando. Manolo Molina ahora se pone como reto el conseguir los mejores resultados con el Real Murcia en segunda Real Federación Española de Fútbol. Hablamos del Club de Fútbol Orca Deportiva, equipo que también sigue preparando el partido del próximo fin de semana que se va a jugar el domingo a las 11 de la mañana ante el Recreativo de Huelva. Un partido en el que los lorquinos, recuerden, ya están descendidos al igual que el Recreativo de Huelva, el decano de fútbol español que también está descendido de categoría. Hablamos de tercera división, lo tenemos que hacer del Lorca Fútbol Club, equipo que sigue preparando su próximo compromiso. Lo hace después de caer derrotado 1-3 ante el Olímpico de Totana. El equipo de Pepe Garijo, recuerden que ya está descendido, incluso ha indicado el técnico francés Pepe Garijo, que está ya mirando jugadores de categorías inferiores, está viendo jóvenes jugadores del fútbol base juvenil para incorporarlos a su equipo la próxima temporada. La intención de este equipo es la de continuar durante los próximos años. Y veremos si continúa o no el brócoli mecánico Lorca Féminas. Lo tiene complicado el equipo blanquiazul que empató a uno ante Maritín en un encuentro que se jugaba el pasado fin de semana y ahora en la última jornada necesita ganar a Albacete para mantener la categoría nacional que sería importante y así no agravar los problemas económicos. Recuerden que AFE ha denunciado ante el trabajo la situación de las jugadoras que acumulan cinco meses sin cobrar. Una situación complicada la que tiene el brócoli mecánico Lorca Féminas, el equipo blanquiazul que ante todo lo que está buscando es mantener la categoría y la viabilidad de la entidad. Emoción al máximo en Fórmula 1 y emoción, atención en la imagen del día porque al filo de la navaja se puede decir que está este especialista. Ahí lo tienen como en un rascacielos se atreve a hacer todo tipo de acrobacias. Con estas imágenes si no tienen vértigo les dejamos en esta edición de Comarcal Deportes. En el mismo filo del edificio ya había unas cuantas plantas hasta el suelo. Esto es lo más destacado que nos deja el deporte en esta jornada de miércoles. A continuación el vértice, atención porque tendremos a Enrique Casado, el gerente del área 3 de salud, que nos va a aclarar cómo está la situación de las vacunaciones, las vacunaciones masivas que se están haciendo en la comarca del Guadalentín y otras cuestiones.